Hola a todos, muy buenas tardes, bienvenidos a SerenityMarkets.com. Les habla José Luis Cárpatos y esta es nuestra crónica de cierre de la sesión de hoy, martes 16 de junio. Una sesión que cada día nos aconseja más que en lugar de estudiar economía para estar en los mercados, lo ideal sería estudiar psiquiatría, para ver si conseguimos descifrar los sentimientos de euforia, miedo, histeria que se van sucediendo en los mercados en estos días. Hace pocos días daba la sensación que nos íbamos al garete, al final la media de 200 consiguió parar la caída, el nivel técnico fue absolutamente vital. Esta mañana pánico alcista, la gente comprando lo que fuera porque se le iba, ya saben esa famosa frase, se me va, se me va, no hay nada más desaconsejable que ir corriendo detrás del mercado. Hace unos minutos otra vez la histeria, ahora otra vez la euforia. Bueno, increíble. Si vemos el gráfico del SP500 de la sesión de hoy, hemos tenido de todo. Más o menos dudas, bajadas, subidas espectaculares, caídas espectaculares, ahora una recuperación, ahora iremos desgranando lo que ha pasado aquí. Europa, fortísima, más 3,16%, aprovechando las cuestiones favorables de hoy. Estados Unidos está moderando en la subida porque también hay cosas muy desfavorables hoy, pero Europa no se da de momento por enterada, aunque eso sí, estamos lejos de los máximos del día que aún han sido más altos. Más 3,28% el DAX, más 3,35% el Eurostox, más 3,03% el IBEX. En divisas, el dólar fuerte contra todo el mundo, caídas duras para el euro, menos 0,70%, la libra también 0,40%, los bonos con bajadas pero moderadas. Y en Estados Unidos, pues subidas bastante fuertes, pero hay que tener en cuenta que hace un rato, como han visto en este gráfico, estábamos por aquí arriba y las subidas eran mucho mayores, eran realmente espectaculares. El oro sube 0,40% y el petróleo sube 1%. La primera oleada de subidas que hemos tenido, que nos ha llevado hasta este máximo del S&P 500 en 3.156, pues se ha debido a, sobre todo, pues a lo de siempre, que el mercado está completamente controlado y dopado por la K de Marshall. Es decir, la liquidez es tan enorme y ya empiezo a pensar que tan exagerada en Estados Unidos, no tanto en Europa, aquí nos hemos quedado cortos, pero en Estados Unidos me da la sensación que ya es demasiado lo que están inyectando. Bueno, pues no para de caer liquidez, Marshall ya lo dijo, cuando la liquidez sobrepasa el, el, ya lo he repetido muchas veces en estos días, el crecimiento nominal decía, pues el dinero empieza a caer en todo tipo de activos en los que forma una burbuja. Ya está, fin de la explicación, el mercado sube por eso, punto. Y se busca como justificación esa pretendida vuelta nube de la economía. A mí me van a enterrar antes de que reconozca que va a haber una vuelta nube en la economía, porque no la va a haber. Es que no la va a haber. Vuelvo a repetir, no hay una bola de cristal que pueda predecir lo que van a hacer los mercados que, insisto, están más para que lo analice un psiquiatra que un economista. Pero en economía sí hay ratios. Y me parece muy bien el buen dato que ha salido hoy de ventas al por menor, pero es que me viene muy bien para explicar mi punto de vista. Hoy se ha dado un dato de ventas al por menor mucho mejor de lo esperado. Trump ha tardado menos de un minuto en salir a decir que era un dato glorioso, que hoy era un día magnífico para los mercados y que nos acordaremos toda la vida del mejor dato de ventas al por menor de la historia. ¿Qué clase de tomadura de pelo demagógica es esta? ¿Cómo que es el mejor dato de la historia? Pero bueno, por favor, vamos a ver el análisis del dato de ventas al por menor que hemos puesto en la web, a ver si consigo expresar este razonamiento que les quiero hacer. Bien, veamos. Trump sale a la palestra y el mercado se dispara hasta subidas superiores, yo que sé, no sé cuánto subía, el 4%, no sé cuánto, las bolsas europeas y Estados Unidos por el estilo. Porque, a ver las cifras, las ventas al por menor suben un 17,7% el mes pasado. El mayor avance desde el año 1992. Hasta aquí es lo que ha leído Trump. La gente de la calle no sigue leyendo el resto del análisis, se queda con ese titular, jo, pues si las ventas han subido el mejor dato desde 1992, esto va muy bien, la vuelta nube, la vuelta nube famosa. Pero nadie dice que los datos de abril quedaron en menos 14,7% y los datos de marzo también tuvieron una bajada enorme. El problema está en que las ventas al por menor en interanual en mayo, a pesar de esta pretendida recuperación, aún están cayendo un 6,1%. No hay una vuelta en v. El PIB va a bajar mucho. Tampoco nadie habla del dato de producción industrial que ha venido a continuación. De ese dato, Trump no ha dicho nada. Como es evidente, ese dato de producción industrial ha quedado bastante peor de lo esperado y miren qué panorama con la producción industrial. Estamos, venga a decir, bueno, pues no sé por dónde está, no perdamos tiempo. A ver si lo veo por aquí en la sección del segundo. Aquí es el mejor sitio para ver toda la información porque van pasando. Y aquí lo pueden ver. Aquí. ¿Dónde está la v en la producción industrial? Hombre, una v sí que hay. Una v es. Es una v bastante pequeña, ¿verdad? Bueno, bromas aparte. No hay ninguna vuelta en v. Lo que está pasando se nos está restregando por todos los lados que el índice Citi de sorpresas económicas está en máximos históricos. Y que eso quiere decir que viene una vuelta en v. Vamos a ver. El índice Citi de sorpresas económicas lo único que hace es comparar lo que lo que se esperaba y lo que sale. El problema está en que las previsiones eran demasiado fuertes a la baja en todos los datos macro que se esperaban. Entonces, están saliendo unos datos macro, con alguna excepción, bastante malos, que no justifican la vuelta en v. Pero eso sí, no tan malos como se esperaba. Claro, una cosa es que no sean tan malos como se esperaba y otra cosa es que veamos una vuelta en v. Es que no hay nada de eso por ningún sitio. Seguimos esperando un producto interior bruto demoledor en Estados Unidos, en Europa y a nivel global. Y eso es lo que marca el índice Citi de sorpresas económicas, que no es una cosa como para... En momentos como este, a ver, cuando está la economía tranquila, ese índice sí es muy representativo. Pero en momentos como este, en el que está todo descocado por completo y que estamos teniendo unos datos macro, buenos y malos, que no se habían visto nunca en la historia, no hay referencias, estamos viendo exageraciones. No sé si se acuerdan cuando el PMI de servicios en Europa se fue a 9 o a 10, cuando lo más bajo que se había visto en la historia era como 30 o una cosa así. Claro, te recuperas de 9 a 30 y dices, bueno, esto ya va miel sobre hojuelas, pero es que sigues a 30. Eso es lo que está marcando el índice Citi de sorpresas económicas. Y esa es mi postura, y perdonen que sea tan pesado, pero yo no veo ninguna vuelta a nube en la economía. Y lo bueno, o lo bueno no, porque no es bueno, ojalá hubiera una vuelta a nube en la economía. Lo que defiende mi postura es que yo no soy nadie. Yo no soy nadie, con lo cual pueden creerme o no, pero Jerome Powell es el presidente, es el gobernador de la Reserva Federal, es decir, es el gobernador del banco central más grande del mundo. Y hoy, a las 4 de la tarde, ante la comisión bancaria en las cámaras de Estados Unidos, el banquero central con más poder del mundo y con una legión de economistas estudiando todos los datos macroeconómicos, ha vuelto a decir esta misma postura con gran sensatez, ha vuelto a repetir que no tenemos ni idea, teniendo en cuenta lo grave que es la situación, de cuál va a ser la velocidad de recuperación y cuál va a ser la recuperación en sí misma, y que los riesgos son enormes. Pues eso es lo que hay. Si nos queremos empeñar en todo lo contrario, pues bueno, es cada uno que haga lo que quiera, pero esa es la postura real. Y no lo digo tanto por los mercados, sino por las decisiones a tomar en nuestra vida particular. Los mercados harán lo que quieran, lo que les dé la gana, pero si usted tiene una empresa, si usted está empleado en un sitio, pues tiene que tener un ojo echado porque la situación es muy complicada y no va a haber una vuelta a nube, que es lo que ha pretendido decir Powell. Y hoy ha vuelto a repetir una vez más, ha vuelto a repetir una vez más, que se tardará años en recuperar el nivel de empleo que había antes de la crisis. Años, eso no es una vuelta a nube, eso es una cosa que es lo que hay. Powell ha vuelto a repetir hasta la saciedad hoy en su intervención, porque además le han hecho muchas preguntas al respecto, que nadie puede prever lo que va a pasar con el virus y mientras no tengamos previsto que va a pasar con el virus, no podemos saber si nos vamos a recuperar más rápido o más lento. Y hoy precisamente las noticias del virus no son precisamente buenas como veremos a continuación. Vamos a seguir el argumento. Empezábamos entonces diciendo que la K de Marshall era la clave, porque siguen lloviendo las ayudas y eso dopa al mercado por completo, por completo, absolutamente lo dopa. Ayer la Reserva Federal dijo que iba a comprar bonos corporativos a partir de hoy en el mercado secundario. Ala, a puro huevo, otra porquería más que es échalo a Lance. Ya solo le queda comprar acciones y no les quede ni la menor duda que lo harán si baja la bolsa. Que no les quede ninguna duda. Segunda historia. Esta noche el Banco Central de Japón ha aumentado las compras de bonos casi en un 30%. Ala, más liquidez, más cámaras aliana. Y por si fuera poco, Trump ha filtrado a la prensa que se va a gastar un billón de dólares en infraestructuras. Un billón. Vamos sumando billones con B de los nuestros, no de los anglosajones, que sería un trillón. Vamos sumando billones al gasto que pretende hacer el Estado. Claro, toda esta lluvia de liquidez que le cae al mercado, toda esta lluvia de ayudas, pues le ha dopado y ha generado esta fortísima recuperación que hemos visto en la primera parte de la mañana y desde luego que no es para menos. A continuación ha venido el dato de ventas al por menor, que ya lo hemos analizado. Es un muy buen dato teniendo en cuenta la previsión, pero es un dato que aún tiene muchísimo que recuperar y mucho que mejorar para que podamos dar saltos de alegría. Pero al mercado aún le ha producido más sensación de euforia, cierre de cortos y demás. Un mercado que es que estaba luchando ayer mismo, ayer por la mañana, porque no se le fuera la media de 200 en el S&P 500. Es que ayer por la mañana estábamos a 2.938 y hace un rato estábamos a 3.108, casi un 8% de recuperación desde el mínimo de ayer. Estamos en una fase de mercado imprevisible. Evidentemente, si rompe este máximo, esto ya no hay quien lo pare. Entrará en juego toda esa lluvia de liquidez y si pierde este mínimo, pues ya veremos si la Reserva Federal consigue sujetar el miedo. Bueno, por todos estos motivos nos hemos disparado al alza durante la sesión y los bonos los han machacado. Ahora están otra vez empezando a estar mal. Bueno, los bonos estos los tengo con un poquito de retraso. 138,49. Está ahora mismo el futuro del bono a 10 años, con lo cual estará como al menos 0,18, 17, así. Vuelven a bajar otra vez los bonos. Bueno, no hemos hecho caso, como decía, al dato de producción industrial. Esta mañana hemos tenido en Europa un buen dato, pero volvemos a lo mismo de antes, un buen dato mejor de lo esperado, pero no un buen dato. No se puede decir que el dato de ZEW, de confianza empresarial del Instituto Alemán ZEW, sea un magnífico dato. Simplemente es un dato mejor de lo esperado porque las previsiones, y eso es cierto, pues se habían hecho más bajas de lo que parece que están saliendo. Habíamos tenido algunas tensiones geopolíticas que no han sido muy tenidas en cuenta, como incidentes entre Corea del Norte y Corea del Sur. Parece que Corea del Norte ha volado un centro que había para interconectar Corea del Norte con Corea del Sur, tener relaciones y demás. Lo ha volado directamente, lo ha dinamitado, una cosa donde esta gente ya saben cómo están. Y primeros escarceos armados entre China y la India fronterizos, que esto no se había visto en 50 años, pero el mercado no ha hecho mucho caso. Pero lo que sí que ha provocado luego esa caída que acaban de ver es que ya saben que llevamos, está aquí, ponemos un gráfico de 5 minutos, esta. Ya saben que llevamos unos días en los que se ha producido un nuevo brote del virus en un mercado de Pekín. Claro, esto a más de uno lo ha puesto muy nervioso porque así es como empezó en Wuhan, también en un mercado, luego se cerraron barrios, luego se cerró la ciudad, luego se cerraron varias ciudades y al cabo de un tiempo teníamos el virus en la puerta de nuestra casa. Bueno, pues es que esto sigue una secuencia de acontecimientos que a más de uno pues le está dejando muy preocupado. Primero fue en un mercado de Pekín. Los chinos reconocen pocos casos, pero ya sabemos cómo se las gastan, es muy poco fiable, no tenemos ni idea de cuántos casos hay de verdad. Posteriormente cerraron varios barrios de Pekín, pero es que a esta hora, cuando se ha producido esta caída, las autoridades chinas notificaban que pasaban la alerta de fase 2 a fase 3 y que recomendaban, entre comillas, no salir ni entrar de Pekín. Vamos, que han cerrado Pekín. Han cerrado las escuelas y han cerrado las entradas y las salidas de Pekín. Hombre, esto se parece demasiado a lo de Wuhan y hay que tener en cuenta que Pekín tiene 21 millones y medio de habitantes. Da la sensación que cerrar una ciudad de 21,5 millones de habitantes por 100 casos que dicen que tienen no se lo cree ni el que asó a la manteca a saber cuántos datos tiene. Ojalá todo quede en un conato de brote y aquí no ha pasado nada y ya está, como algunos casos de brotes que hemos tenido por otros sitios. Pero claro, psicológicamente, por eso digo que aquí tiene que venir un psiquiatra para bien y para mal, psicológicamente al mercado le ha metido un susto de miedo y el S&P 500 pues ha bajado en pocos minutos de 3.155 a 3.061. Pues eso no sé cuánto es ya de cabeza, pero es casi un 3%, un dos y pico por ciento en vertical en pocos instantes. Porque la secuencia de los hechos se parece mucho a lo que pasó anteriormente. Además, ha coincidido justo cuando los chinos daban todos estos avisos, ha coincidido con que Texas ha publicado el mayor dato de hospitalizaciones pues desde que empezó la pandemia. La situación en Texas se está poniendo muy fea porque está pasando como en Brasil. Brasil está reabriéndose economía y el número de casos está máximo. Pues en Texas ha pasado lo mismo, abrieron la economía antes de tiempo y se están disparando los casos. También en Florida hoy se ha hablado de un caso, de un número de contagios, de casos que están subiendo mucho y en otros estados también. Todo eso ha salido a la vez y asustado al mercado. Pero como ven, está otra vez intentando remontar. Es prácticamente imposible llevar un hilo conductor con algo de lógica en un mercado así. Así que lo que tenemos que hacer pues es dejarnos guiar por los gráficos y llevar el análisis técnico muy a rajatabla porque como intentemos pensar mucho e intentar sacar aquí nada por fundamentales, nos vamos a volver locos. Y lo que los gráficos nos dicen es, ya lo hemos dicho, SP500 es el jefe y es el que manda por debajo de 2924 a correr con reserva federal o sin reserva federal. Si eso sucede, algo debe estar pasando, que al mercado le está dando mucho miedo. Por encima del máximo de hoy, buen asunto, estaría confirmando ya, tras esta caída tan fuerte que ha tenido hasta la zona 3060 aproximadamente, si fuera capaz de darse la vuelta otra vez y romper el máximo de hoy, buena señal. Estaría confirmando que aguanta la media de 200 definitivamente como soporte y si rompe este máximo, pues ya la consagración definitiva y nos vamos arriba. La banca de inversión, ya saben que los únicos que se han manifestado en las últimas horas, que son Morgan Stanley y JP Morgan. Son muy alcistas. Yo la verdad es que, de verdad, que admiro mucho a quien pueda defender una postura ni alcista ni bajista basándose en nada lógico en un mercado así, porque esto es una locura. Aquí lo único que cuenta es el dopaje de la reserva federal. Les voy a simplificar el mercado de hoy en día. Por el lado positivo, el dopaje de la reserva federal y los bancos centrales, que es lo único que le importa al mercado y son capaces de subir un 10%, aunque se esté cayendo el mundo a pedazos, o ve que pase algo lo suficientemente grave como para que les vuelva a asustar como pasó aquí y ya pueden tomar medidas que no van a hacer ningún caso, como no lo hicieron en su momento cuando estábamos cayendo y por aquí iban saliendo medidas, 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 medidas. Empezaron a hacerle caso cuando se dieron la vuelta. Ese es el mercado que tenemos. Un mercado bipolar, peligroso, extraño y que mejor que no nos basemos mucho en la lógica. Desde luego, si la lógica en la que nos basamos es en la vuelta nube de la economía, pues estamos construyendo un castillo con los cimientos de barro, porque eso no lo ha demostrado nadie que vaya a ser así, ni nadie en su sano juicio lo puede demostrar, porque vuelvo a citar a Powell, nadie tiene ni idea de lo que va a pasar con el virus de aquí a finales de año y ese parámetro es absolutamente vital. Y nada más, espero haberle servido de ayuda y no haberles liado más, porque desde luego que no es fácil explicar días tan complejos como estos. Le damos un vistazo para terminar, lo que me lo pide mucha gente al IBEX, que dicen que es la hermanita pobre. Bueno, pues el IBEX ya lo comentábamos ayer, tenía soporte en la zona de techos del lateral donde estuvo atrapado bastante tiempo, con lo cual está como los demás. El mínimo de ayer en 7.000 sería muy peligroso perderlo y por arriba, pues de momento no vemos que esté muy claro que se ha dado la vuelta aún. Tendríamos que esperar un poquito más. Les recuerdo que el ratio put-call a cierre de ayer no había roto aún, después de haber estado muy abajo, la zona de 0,6 en la media de 5 días. Lo seguimos a ver hoy qué pasa con este día tan loco. Gracias y hasta luego.